Muchísimas gracias a todos los que han estado hoy aquí apoyando los documentales y el flamenco. Muchas gracias también a la Fundación Caja Sofía del Sol por abrirnos las puertas. Yo estuve aquí la primera vez que estuve aquí y estuve viendo a julio-medio. Entonces, están los dos días y excesos y hoy, como es, nos han tocado... Hemos cambiado de registro. Pero bueno, es un privilegio estar aquí y reivindicando una figura tan grande como la de Pastora Pavón. Yo me conformo con una cosa, con que la gente tome conciencia de quién es Pastora. Pastora es la más grande, uno o dos. Y yo creo que han hablado aquí, han hablado a una serie de artistas en el documental que participan en la serie de artistas, que los borró ahora, Manolo San Lucas, Fosforito. Y cuando veo la placa desventijada ahí de su casa, pues es como que le duele a uno que un referente tan grande como Pastora, pues no tenga lugar que se merece en su ciudad. Porque ella es muy grande y es historia de esta ciudad y yo creo que su nombre debería de ser más reivindicado, más recordado y más estudiado. Luego quería también hacer una mención muy especial a la participación de Patricio, porque la verdad que ha sido un privilegio también contar con él. Nosotros teníamos, cuando llegamos al documental teníamos un problema, que es que no existen imágenes audiovisuales de Pastora. No hay fotos, pero de Pastora no existe nada ni de ella cantando. Y claro, nosotros no queríamos hacer una recreación de alguien puesto ahí que se escuchara el canto de Pastora por detrás, porque ni que hay nadie que la imitara, porque Pastora es inimitable. Y en nuestro camino se cruzó Fernando, se cruzó Patricio y la verdad que poder contar con Patricio para que ponga a Pastora a cantar, pues como digo, es un privilegio porque Patricio no es un pintor flamenco, Patricio es un flamenco pintor. Y tener esa sensibilidad que tiene Patricio para darle, para evocar esos cantes y darle esa obra que ha creado alrededor del documental y que después ha tenido mucho más allá. Pues la verdad que uno de Ablumay se siente un privilegio. Así que muchas gracias al mundo y se la cruzaremos a Patricio. Y luego para mí también quería hacer una mención especial a Manolo, que yo no lo conocía. Yo me dedicaba a escribir en Flamengo cuando estaba en la facultad, en una página web y yo veía a Manolo, para mí era un grande. Yo lo veía con críticos, era un tío grande, pero además era un tío grande, respetado, que yo era una afición a él, estudia crónicas ahí en una página web. Y cruzarme con él en este proyecto, pues la verdad que ha sido también otro privilegio porque no dejo nunca de aprender, lo tengo siempre al otro lado de una nota de voz, de WhatsApp, para consultarle mis dudas, para consultarle. Y creo que parte de este trabajo, parte de su biografía de Pastora, que creo que habría que revisar y que actualizar, porque tiene muchas cosas que contar. A eso necesita Manolo apoyo. Y simplemente también la participación de Canal Sur, que es fundamental para que se siga difundiendo nuestra cultura, la cultura del flamenco, que es lo que nos define como pueblo y que siempre está ahí y que siempre se puede hacer un poco más. Bueno, pero bueno, nos conformamos ya con que nos haya ayudado a ver esta gran obra y ya no me entiendo más porque me tiene un poco pensado. Muchísimas gracias a todos por venir, hay gente que hemos volteado por aquí, también, aquí estoy acompañándome hoy. Y nada, muchísimas gracias a todos por venir, sin esta circunstancia. Bueno, bueno, buenas tardes. Yo tengo un nudo de la garganta. Había visto el documental ya, una falsa plaza, pero, pero venlo aquí, en la pantalla grande. Bueno, bueno, esta mujer es la mujer de mi vida, ¿no? Yo creo que estoy solo últimamente porque me hubiera gustado estar con Pastora toda la vida y no la conocí. De niño vi a Pepe Pinto, estaba con mi madre, venimos al médico a Sevilla y en un velador, estaba Pepe Pinto y me dijo, madre, ha sido el Pepe Pinto. Y cuando murió lo puse por la radio y recordaba que lo había conocido. Bueno, yo recuerdo que tenía 16, 17 años y ya iba a los mercadillos, al jueves, y compraba todo lo que tenía, todo lo que había de Pastora, un disco, un cartel, una fotografía. Tuve la suerte de ser muy amigo de su hija Tolita y que me puso en mis manos ese verdadero tesoro que tenía ella, de 140, 150 fotografías, casi todas las que han aparecido aquí. Que, por cierto, tuve que recorrer al Centro Andaluz del Suaveco porque no tenía dinero para hacer las diapositivas. Y fue la justa Andaluzía la que hizo ese material. Y bueno, yo escribí la primera biografía, después han salido más cosas de ella, salió una segunda biografía, se van a hacer muchísimas más. Y yo le aporté mi granito de arena y siempre le pregunté cómo nadie de aquella época, con los buenos escritores que había y los que presumían de ser flamencos, no se sentaron nunca con Pastora en el bar Pinto o en su casa y le pidieron que contara su vida. Entonces yo después tuve que trabajar muchísimo, veinte o veintitantos años, intentando recopilar todos esos recuerdos, buscar lo que se podía buscar entonces en la prensa, hoy todo es más fácil. Y bueno, estoy orgulloso porque aporté mi granito de arena, contribuí también a que su obra fuera declarada bien de interés cultural, a que tenga un museo en Galán y a que, en fin, se le hayan hecho algunos reconocimientos. Y hay que seguir queriendo a Pastora. Yo aprovecho su presencia. Ahora estamos luchando en un proyecto de que Sevilla tenga un centro de documentación del flamenco. Da igual el nombre que lleve. Y a ver si tenemos un poquito de apoyo porque Sevilla tenía olvidado el flamenco, la historia del flamenco. Los sevillanos saben muy poco sobre la historia del flamenco. Casi nada de Pastora todavía y ya no digo nada de Silberio. Entonces, como los que estáis aquí sois personas influyentes, vamos a ver si entre todos devolvemos a Sevilla el protagonismo que siempre tuvo en la historia del flamenco. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy Rogelio, productor del documental, aquí con mi compañero Juan Antonio, que no quiere hablar, si sienta. Yo, después de lo que es Pedro, yo ya tengo muy poco que aportar. Simplemente que en estos tiempos de pandemia, en los que todo el mundo deseamos vacunarnos lo más pronto posible, esta tarde nos vacunamos un poco de cultura, que de vez en cuando viene bien. Y, como ha dicho Pedro, lo primero es agradecer a Canal Sur porque sin la figura, sin el ente de Canal Sur, esto no sería posible, sería muy complicado. Manolo sabe lo que cuesta una investigación. Imaginaros un documental. Canal Sur, Consejería de Cultura, al final el apoyo a la cultura es necesario. Y, bueno, poco más. También recordar, me lo decía antes Luis, cuando salió la noticia de que descubrieron la cinta sonora de la Semana Santa en la universidad, pensé, digo, este documental no está cerrado. Bueno, la historia no está cerrada. Porque, ¿por qué no dentro de poco que apareciera una imagen de la niña cantando? Seguro. Yo creo que es posible. Así que yo poco más. Muchas gracias por asistir. Y nada, te doy la palabra. Gracias. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias a todos. Enhorabuena. De verdad, estoy emocionada. Enhorabuena a todos los involucrados en este proyecto. Enhorabuena a todos los que habéis estado asesorando con vuestra pasión y con vuestra pasión por factores. Y sobre todo, enhorabuena por el prender. Enhorabuena porque en estos tiempos difíciles que nos han tocado a todos, nosotros desde las instituciones, desde la Junta de Andalucía, yo como delegada de la Secretaría de Cultura, nuestro apoyo y nuestro impulso. Pero sois vosotros los que emprendéis, los que decidís, vuestro tiempo de trinero, nuestro apoyo y nuestra ayuda en lo que podemos. Pero muchas gracias, muchas gracias por lanzaros a montar una galería en estos tiempos. Adelante y ánimo. De verdad, todo es nuestra admiración y apoyo. Y gracias por este magnífico documental. Recordar a quien ha sido grande en el cante, en el flamenco, que son nuestras raíces, que es nuestro origen, y nuestra considera Patricia del Ponto, lo hablábamos hace un rato. Es una apasionada del flamenco. Y yo estoy deseando, cuando ya no la voy a llamar, a contarles lo maravilloso que es el documental. Así que hoy lo que tengo para vosotros son palabras de agradecimiento. Porque muchas veces vas a muchos sitios que tienes que ir. Y me habéis hecho disfrutar profundamente. Me habéis hecho aprender. Y me habéis hecho conocer cosas que no sabía. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos. Enhorabuena. Adelante. Y a seguir esta pandemia con todo lo que tienes. Hablamos todos juntos, desde las instituciones, apoyando en la medida de nuestras posibilidades. Y mientras podamos. Y desde luego con el esfuerzo y el trabajo de todos. Muchas gracias. Muchas gracias.